Pero eso no es todo porque, mire usted, la lluvia del día de ayer por la tarde también dejó bastantes estragos. Se registraron enormes caídas de árboles. Ellos se vinieron abajo, unos encima de vehículos. Este es el recuento de los daños. Estos tres árboles de más de 10 metros de altura se vinieron abajo por la lluvia de la tarde de este lunes y aplastaron cinco vehículos que se encontraban estacionados, pero también jalaron los cables de media tensión y los de alumbrado público, lo que ocasionó que los cables se empezaran a quemar. Se encontraban algunos estacionados. De momento no tenemos personas lesionadas y vamos a hacer trabajos de retiro de los árboles para abrir las vialidades. Los vientos, seguramente la falta de poder y árboles que a lo mejor ya no estaban muy bien agarrados con sus raíces. Con la caída de estos tres árboles de más de 10 metros de altura, cinco vehículos resultaron afectados, pero afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Los bomberos tuvieron que realizar maniobras para apagar el fuego que se generó en los cables por el cortocircuito que dejó la calle sin luz. Son de media tensión los que se encuentran en prácticamente lo que es alumbrado público. Esto generó un cortocircuito, lo que provocó que se quemaran los cables que se están quemando en este momento, pero ya tenemos la coordinación con la Comisión Federal y con alumbrado público para que corten la energía eléctrica. Solo se reportó a una persona con crisis nerviosa. Con imágenes de Fernando Roldán, Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.